Hola chicos, soy Kamanus trayéndoles un poco más de Clash Royale, acá estamos en un vídeo nuevo y vamos a estar hablando de la última noticia, lo último que pasó CMS-Hugh o SimaQ, la otra forma de nombrarlo, baneado de RPL Así de simple, CMS-Hugh no puede jugar más la RPL y la sanción es incluso más dura que hizo Ahora, ¿cómo puede ser que uno de los mejores jugadores del mundo sea baneado de por vida de una competición? Ahora vamos a analizar y ver qué fue lo que sucedió para que estén al tanto de todo Y aparte de esto, un segundo Este cable chicos, fíjense lo largo que es, es el curso para directos 20 metros de cable Aparte de esto, quiero aclarar una cosa, no voy a tomar parte de si tiene razón, no tiene razón CMS-Hugh de si tiene razón RPL, a mí eso no me interesa Lo que quiero ver acá es qué fue lo que sucedió Y comenzamos con este tuit Es un tuit de CMS-Hugh donde dice que está decepcionado con los admins de RPL Que dicen que están sesgados, o sea que meten ventajas a unos equipos sobre otros Que tienen sus preferencias, digamos, que son parciales Esto es lo que está diciendo acá CMS-Hugh Y dice que lo que pidió es una reprogramación del partido Que a él no se la dan O sea que a Team Repulse, que es el team para el que juega, no se la dan Y sí se la dan a Team Queso Así empieza Entonces esto básicamente es un ataque a RPL Y un ataque a Team Queso Así a ciencia cierta Veamos cómo continúa A ver, seamos claros La parte de Team Queso no respondió Team Queso se mantuvo más que nada callado Hubo algunas respuestas pero nada salcerante O nada realmente problemático Se tomaron esto muy a la ligera Pero hay diferentes cosas que hicieron como prender un poco el fuego Por ejemplo, la respuesta de Vega Light lo prende a Carlitos Vega Light pone una imagen de Carlitos Que es verdad lo que dice Carlitos En la imagen dice que a Carlitos no le importa si gano o pierde Team Queso O sea, básicamente no le importa que eso Pero claramente todos sabemos la afinidad que tiene Carlitos con Team Queso Y es algo sacado de contexto, eso lo entendemos Pero claro, Carlitos se prende Y dice, esto está sacado de contexto completamente Y le dice O sea, es un ataque y contraataque Porque ahora Carlitos ataca a Vega Light Diciéndole que le jueguen la cuenta Que diga, dale vos que te la jueguen la cuenta Vos no jugás Entonces lo trata como que El jugador realmente no es quien compite Sino que hace account sharing Como que se la juega a alguien en el competitivo Vega Light le dice Demostrarme pruebas de esto Carlitos finalmente Y le dice que no puede un admin decir esto Carlitos le dice que él en su Twitter personal puede hacer lo que quiera Que no hace una acusación formal Y esto se termina prendiendo con Vega Light pidiendo una sanción para Carlitos Y la respuesta es la siguiente Esta que tenemos acá La respuesta es esta chica de rasgos orientales Diciendo que no Básicamente diciendo No vamos a sancionar No está equivocado en lo que dijo Es cierto que Este Que hubo Lo que está diciendo RPL con este Con esta imagen Es cierto que hubo Un problema Pero no tenemos la culpa Nosotros Sino que Es un tema De que el pedido era incorrecto Después más adelante Se van a esplayar mejor Pero en principio La única respuesta Era esta imagen Veamos como continúa Bien ¿Recuerdan El El tweet De CMS Huck El que mostré El de CMC Bueno Fui mostrando diferentes respuestas La primera fue La de Vega Light Que no era nada del otro mundo Vega Light Tiró un poco de salsa Digamos que Carlitos se prendió Le respondió con más salseo Pero nada Que realmente lleven A la expulsión de CMC Veamos como continúa Carlitos le responde A CMC Que básicamente Por ahí La parte que Más pifió Carlitos de Tomos Lo reconoció El que estuvo mal Lo reconoció después En un tweet Que es la parte de decirle Estúpido Y Lo que Plantean acá Es que simplemente Se quería Nada del otro mundo Que se quería Un cambio de fechas Nada a destacar Solamente quería mencionar Que hubieron diferentes ramas De la conversación Los que quieran realmente Entrarse de todo La pueden ir y ver Acá está haciendo un resumen Pasemos a la siguiente En la siguiente Ya se espera ya un poco más Carlitos había mencionado Que el cambio No lo pudo hacer Porque lo que quería Repulse Es jugar a la misma hora Que otro equipo No se puede No pueden dos partidos Jugarse a la misma hora Entonces Chisin acá lo que hace ¿Quién es Chisin? Para empezar Es como el number one En RPL Para que entiendan más o menos Aparte es caster De CCGS En el sudeste asiático Para que más o menos Tengan presente Quienes son los personajes Que van hablando ¿No? Entonces lo que dicen Bueno Es que hay varios motivos Por los cuales no se puede Que no podían Porque pidieron Cambiar el partido A un horario Donde ya había otro partido Diferentes tipos de cosas Diferentes tipos de cosas De que hablaban con Minas Que Minas es el capitán Que él lo había entendido Así que por acá Viene la explicación formal Por parte de Chisin Pero continuemos Porque Ahora si Viene la parte Que más me interesaba De este video Lo primero era Como empezó Que repercusiones Estuvo en Twitter Pero ahora vamos A la parte formal Donde dicen Anuncio El jugador llamado CMC Hugh Jugador de Repulse Está oficialmente Baneado de RPL Oficialmente Baneado de RPL La decisión Se hizo después De hacer una acusación falsa Al admin De estar sesgado De estar parcializado En una publicación Pública justamente De forma pública Diciendo que Bueno Blablabla RPL no tolera Estas actitudes De andar diciendo Que estamos parciales Que tenemos favoritismo Digamos Pero ahí no se queda Hasta ahora Nada más Anunciaron el ban De CMC Pero además Fíjense lo que dice abajo Lo que menciona Es que actuaron En base al reglamento Que no van a tolerar Que ningún individuo Ni empresa Ni organización Ni nadie Les venga A decir Que no actuaron Como se debe Cuando están Segundas reglas Que nadie les diga Que se quedan trampas Básicamente Estoy como Resumiendo esto No traduciendo formal Sino que resumiendo A las palabras De lo que quisieron decir Para no ser tan literal Directamente Lo que están intentando decir Es que No van a tolerar Que nadie les diga Que se hicieron trampa Y Aparte de esto Hacen referencia A que No van a perder Ver su posición actual Team Repulse En los brackets Como que podría Estir jugando Pero que no van a estar Automáticamente Cualificados Clasificados Perdón Tire cualquier palabra Clasificados Para la siguiente edición En la siguiente edición Van a tener que clasificarse Entonces es una clase de No de bank Sino que de castigo Al equipo Al equipo Y aún Hay más Porque hay un indicio Ahí Que no lo mencioné Porque lo que les da para el final No solo dicen Que banean a los jugadores No solo dicen Que en la temporada siguiente Team Repulse Va a tener que clasificarse Sino que Dicen que Cualquier equipo Que tome A CMC Va a ser automáticamente Expulsado De la competición O sea Baneado No va a poder Por ejemplo Supongamos que Nova Lo vuelve con Team Repulse Por decir un ejemplo O Team Kieso Contrata a Team Repulse Ese equipo No va A CMC Perdón Ese equipo No va a poder jugar De la RPL Entonces es un ban fuerte No solo un ban al jugador Sino que El equipo que tenga El jugador No puede jugar de RPL Así de fuerte es el ban Veamos las repercusiones Por un lado Tenemos Respuestas de Mitja Jugadorazo Muy conocido De Holanda Mitja Bancando En cierto aspecto A CMC Lo banca Y en otro aspecto Criticando Las medidas tomadas Por RPL Pero aún Hay más Y cuando digo más Es más sobre Mitja Fíjense De todas las respuestas Que hizo Esta por ahí Es la más No sé si polémica Pero una de las más fuertes La más polémica No, no puse acá La más polémica Porque era más acerosa Pero puse esta Que realmente Es fuerte Y hasta un poco De razón Tiene realmente Yo creo que acá Voy a darle opinión Al final del video Pero acá un poco De razón tiene Que llega a decir Donde No le parece correcta La medida A ver Lo dice como que Hasta es graciosa la medida Como que no puede Está muy mal No le dice una forma Del todo respetuosa Pero tampoco Tampoco irrespetuosa Quiero aclararlo Pero lo que se está diciendo Es que No No le parece bien Que castiguen A futuros equipos Que contraten a CMC Por algo que hizo ahora Claro RPL que dice Dice Ustedes Si contratan a CMC Están avalando O sea Dándole el ok A que trate mal A los admins A que A que tome estas medidas Tan Polémicas O tan fuertes O tan soberbias Con los admins Entonces como que dice Cualquier team Que lo contrate Está avalando esto Pero lo que dice Demintia es bueno Es un buen jugador De lo mejor en el mundo O sea No tiene sentido Que un jugador Alguien lo quiere Por como juega Y que vos por eso Lo banees A ese nuevo equipo De por vida No tiene sentido Bueno Sigamos Finalmente lo que estoy mostrando Es diferentes respuestas De varios jugadorazos A nivel mundial Con Potato Trainer Luis Y Colton Haciendo en cierto aspecto Referencia A que están en desacuerdo Con lo que hizo RPL Y a Chisín defendiendo Diciendo que Esto no es la primera vez Que CMC Es siempre Irrespetuoso con los admins Que están cansados Que en todas las competiciones Desde Shake My Tank Desde Shake My Tank Que es esa final Que fue hace Bueno Hace como dos RPL No me acuerdo Fue en la 4 Eso si me acuerdo En la RPL 4 de América Fue donde jugó Shake My Tank Que salió campeón Y como dice siempre Absolutamente siempre Repulse Jake My Tank Siempre está Siendo irrespetuoso Con los admins Y no lo aguantamos más Esto no se puede sostener más Así que básicamente Sacamos las imágenes Esto es lo que sucedió Ahora Mi opinión Mi opinión Es verdad Es verdad Es verdad que el jugador Tiene que ser sancionado Porque es verdad Que el jugador Es extremadamente polémico Y no polémico en el buen sentido Es un jugador irrespetuoso Constantemente Y no puede Y si Si tiene que tener la libertad De poder quejarse Pero la forma No es un statement Público Acusando Sino que Como decir La palabra sería Enunciando O sea Contando No avisando Contando Lo que pasó Pero automáticamente Al tildar A la organización De algo La está Poniéndose en falta Obviamente Que también tuvo alguna falta De la organización Algunas respuestas que hubieron Pero en sí mismo Es un jugador Que ya ha tenido Muchos problemas De este estilo Y que claramente En un momento No se lo puede dejar pasar más Si fuera la primera vez Sería exagerada la medida Ni siquiera un bang Ni siquiera Parece suspender una fecha Nada más Pero no un bang Pero es un jugador Que tantas veces Ha hablado tan mal De muchos administradores Y de la propia organización Creo que no está mal Un bang De por vida Es un poco fuerte Pero un bang Para decirle basta No está mal Ahora La medida del equipo Banear Al equipo que lo contenga Esa medida Me parece completamente Exagerada Y yo creo que esa medida Va a haber una marcha atrás Que en algún momento Esa medida Va a volver para atrás Que no Realmente no tiene Un sentido lógico Limitar un equipo Por RPL Y de hecho El que va a perder con esto Es RPL Porque mi equipo Ya si en sí Lo contrataría Por lo bueno que es Porque hay competiciones Mucho más grandes Que RPL Que importan más Y preferiría No jugar RPL Con lo importante que es Y no la estoy desmereciendo Es una competición De primerísimo nivel Online Muy pero muy buena Muy bien llevada De lo más serio que hay Pero no es lo número uno Entonces un jugador Como sea en sí Yo lo tendría Para lo número uno Y si vos no me vas a dejar Jugar en RPL Con todo lo bueno que tiene Con todo lo bueno que tiene Porque es excelente la liga Yo me equipo Lo querría compitiendo Pero si me vas a elegir No podés tener así en sí O no podés jugar en la liga O no podés jugar en la liga Porque me importa mucho más Todo lo que está viniendo ahora De carácter presencial Por equipos Eso realmente Tiene una relevancia mayor Con lo cual Bueno Esa es mi opinión La di formal así Me mojé Que mucha gente Dice que a veces no me mojo Bueno me mojé Esto fue todo Espero que les haya gustado Le mando un saludo Chao Gracias por ver el video